Gloria a tu nombre Señor, bueno es Dios Bueno es el Señor, bueno es el Señor Quiero que tome su asiento Estamos muy contentos Como podemos Alguien diga fuerte amén Dios es bueno Quiero decirle algo muy importante Libro de Mateo capítulo 13 Verso 24 al 25 Solo ponga atención a esto porque quiero enseñarle Algo muy especial en estos 5 minutos Para que usted esté conectado a todo lo que viene A este entrenamiento profético de la iglesia de Cristo Levante su bebé amigo Entrenamiento profético Para la novia De Cristo Que quiere decir esto Esto no es un tema De Profetizar Esto es un tema de despertar A la iglesia en los tiempos Hoy será tan poderoso Y yo creo que te vas a despertar Para lo que Dios nos ha llamado Como iglesia Como cuerpo Libro de Mateo 13 Verso 24 y 25 Yo estuve compartiendo con Los pastores hijos De las iglesias Casas de avivamiento Estuve compartiendo Y quiero leerlo por favor Hoy vamos a salir en vivo José creo ¿No? ¿José? ¿O no? ¿José? ¿No? ¿Estamos en vivo ya? Ya estamos en vivo Un aplauso a la gente que está conectada Hoy Solo por hoy Le dije a mi hijo que comparta las redes La Biblia dice así Les refirió Otra parábola Diciendo El reino de los cielos Es semejante a un hombre Que sembró Buena semilla En su campo Levanten su mano derecha Y conmigo Buena semilla Ahora grite conmigo Diga Mi señor Ha depositado Diga En mi Buena semilla Esa buena semilla Es Cristo Y esa semilla Va a crecer Todo Será lleno de Cristo Hasta la plenitud Totalmente Tu vida Será llena de Cristo Alguien dígame fuerte Amén Y donde Cristo está Hay una vida En abundancia Ahora reciba esto Diga Semilla Toda semilla Tiene que crecer La semilla Va a crecer En usted Y en mi Y va a dar Los frutos Que necesita Hacer Ahora donde Quiero alertarte Iglesia Donde quiero Alertarte Que el siguiente Verso El siguiente Verso Dice Mientras Dormían Como dice Mientras Dormían Toca al lado Dígale Dormir Es un peligro Ahora Aprenda esto Diga Se puede Descansar Pero no Dormir En Dios Usted no puede Dormir Solo puede Descansar Por eso Dice el Señor Que el que va A él Descansa Vengan a mi Todos los que están Cargados Que yo los haré Descansar Ahora no te estoy Hablando de dormir Que no vayas a dormir Hoy en la noche Y diga El apóstol Dijo que no hay que dormir Y vas a estar con tus ojos Todo abiertote No te estoy hablando eso Te estoy hablando que Hay una semilla Que está depositada En ti Que siempre Necesita A alguien Que esté alerta Cuidando esa semilla Alguien dígame Fuerte Amén Yo quiero preguntar Si en esta noche Hay alguien que haya recibido Esa semilla En su vida Por favor Si Dios ha permitido Que esa semilla Caiga en ti Levántame tu mano Y diga fuerte Amén Amén Entonces Se puede Descansar Pero no se puede Dormir Entonces yo quiero enseñarle Que Que descansar No es lo mismo Que dormir Usted puede Hoy Llegó aquí Corriendo Y corriendo Y cuando ya se sentó Está tomando un descanso No es cierto Y se descansa Para continuar Pero cuando usted duerme Tiene totalmente Esa semilla que tú has puesto En mi vida Alguien diga fuerte Amén Levante su mano Y diga conmigo Necesitamos tiempo De descanso Pero no Debemos Dormirnos Una vez más Mira a alguien Dígale Puedes descansar Pero no te puedes Dormir La historia Iba perfecta Hasta que alguien Decidió Dormirse La Biblia dice Que echaron semilla Pero mientras Los hombres Dormían La historia Iba perfecta El dueño Del campo Echando semilla Echando Buenas semillas Dicen el campo Iba perfecta Pero hasta que Alguien se durmió Quiero que sepa algo Todo lo que Dios Hace es perfecto Pero depende De usted y yo Estar alertas Despiértate tú Que duermes Alguien dígame Fuerte a mí Despiértate tú Que duermes Que nadie Te arrebate La semilla Que ha sido Puesta en tu vida Que ningún Placer de este mundo Te arrebate La semilla Que Dios Permitió De su Hijo Sea puesta En nosotros Termino diciendo Que cuando Nos dormimos El enemigo Aparece Dice la Biblia Que cuando Los hombres Se durmieron Apareció El enemigo Y puso Una semilla Mala Cuando usted Se duerme Hay algo Que el enemigo Puede depositar Pero cuando Usted está Despierto Hay algo Que Dios Puede hacer Prosperar Alguien dígame Fuerte a mí Aleluya Tome la mano A alguien Dígale Se acabó El tiempo De dormirnos Y a su nombre Y a su nombre Dígale Al de al lado Dígale No le eches La culpa Al diablo Dígale Cuando el enemigo Aparece Es cuando Alguien se Duerme La Biblia Dice Velad Que nuestro Adversario El diablo Como león Rugiente Está Buscando A quien Devorar Quiere decir Que al que busca Es al que está Dormido Para los planes De Dios Dormido Para lo que Dios Quiere hacer En su casa Dormido Para lo que Dios Quiere elevarlo A un ministerio Glorioso Dormido Para llevar Adelante Lo que Cristo Quiere hacer Pero hoy Te vas a despertar Uy si yo fuera usted Estuviera levantando Un grito de escúbilo Aleluya Y no queremos Sonámbulos Aquí Queremos gente Bien despierta Porque un sonámbulo Hace cosas Despiertas Pero inconsciente Piensa que El baño Es una Lavacara Entonces no queremos Gente sonámbula Que siga cayendo En los mismos errores De siempre Queremos gente Despierta Que diga Esto no está bien Esto es malo Es malo Esto es bueno Es bueno Alguien diga fuerte Amén Despiértate Tú Que duermes Y te alumbrará Cristo Alguien aplauda fuerte Al Señor Aleluya Levante un grito De victoria Esta noche Va a estar buena Aleluya Y aprovechando Lo que estamos Hablando Despertarnos Para cumplir Su propósito Para cumplir Lo que Él quiere Cumplir Los deseos Del Padre Los deseos Del Esposo Hoy es un día Maravilloso Pero quiero Que usted Se pueda Conectar Ya la iglesia Bueno Su apóstol Acaba de adquirir 100 butacas Párame una butaca Esa Pero Pastor Podemos ponerla Acá adelante Equipo Pastor Javier Yo te pedí Que me traigas Los sobres Permíteme Párame aquí Y yo ya adquirí 100 butacas Por fe ¿Cómo las adquirí? El martes Me van a golpear Para pagarlas Y yo sé Que las voy a pagar Es una linda silla Y yo quiero Hoy Bendecir Hoy estuve orando Con el Pastor Mármol Por estos sobres Este es el Proyecto 33 Es un proyecto Donde Dice Butaca En casa Alguien quiere Ser parte De este proyecto Le voy a decir La verdad Yo no traje Ni 200 Ni 101 Traje 100 sobres Y solamente Aquellos Que quieran Ser parte De este proyecto Hoy Yo quisiera Que usted Pueda hoy Pasar Mientras El Pastor Javier Está aquí Ayudándome Que usted Pueda tomar Hoy Y decir Yo quiero Ser parte De este proyecto Aún la gente Que está conectada Sé que hay gente Que ya ha apoyado Y ha sembrado En esta casa Y los bendecimos En el amor Del Señor Pero hoy Queremos personas Que puedan Venir Ojo No quiero Que sepas Que si lo tienes Aquí hoy Lo puedes Traer hasta El día Martes ¿Hasta qué día? Martes Hasta el martes Usted Va a venir Porque apenas Pagamos esta Mandamos hacer Cien más En fe Hasta que todas Las sillas Queden llenitas En la casa Del Señor Ahora Esta casa Es una butaca Para la casa Porque alguien De tu familia Un día Se va a sentar Aquí Para glorificar Al Señor Alguien Dígame Alguien de tu casa De tu familia Se va a sentar A glorificar Al Señor Así que A la cuenta De tres Todavía no va a levantar La ofrenda Pero quiero que usted Pueda pasar Y ser parte Si la gente En internet Quiere ser parte Escriba Yo también quiero Por favor Sembrar Ojo No necesito Que tenga Hoy El valor Pero al usted Tomar esto Se está comprometiendo No pase Por favor Si no lo va a dar No queremos Que se acaben Los sobres Queremos que se Cumplan los sobres Si me entiende Entonces Si usted quiere Uno De uno Hasta veinte Puede tomar En el nombre de Jesús Toda la casa Va a pasar El pastor El pastor Javier Va a ayudarnos A entregar Pastor Mamo Usted también No voy a tomar ratos Ni nada Yo declaro Que todo aquel Que toma este sobre Lo va a hacer Alguien diga fuerte Amén Así que Hecho está En el nombre de Jesús Uno Dos Y tres Pueden pasar Solo cien Pero diga que No, no, no Pregunte Cuanto sobre Sin ¿Qué es lo que Se ha Que No, no No, no No, no No, no Gracias. 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 Aleluya. Aleluya. Que Dios bendiga, bendecimos la casa Señor en el nombre de Jesús, gracias por todos aquellos, sea poco, mediano o mucho, Dios está viendo tu acción de fe, tu forma de levantarte y creer. Aún puede ser como Ana, que está pasando momentos difíciles pero no deja de subir y darle promesa a tu Dios en el altar. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, los bendigo grande y poderosamente, que hoy esta semilla hable en el cielo por ustedes, en el nombre de Jesús. Señor muchas gracias por todo, muchísimas gracias, muchísimas gracias Señor, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Gracias. Amén y amén. Gracias Señor. Vamos a prepararnos para lo que tenemos esta jornada. La jornada no se olviden, hoy empezamos, mañana tenemos en la mañana a las 9 y 30 de la mañana será hasta 12 del día que estaremos aquí. Creo que vamos a tener una doble plenaria en la mañana. Y en la noche estamos en la clausura a las 6 de la tarde Ahora, importante esto que le voy a decir Por favor, traten lo posible, no perder el hilo Porque esto es como algo que se va sembrando en cada tiempo que nos congregamos Para poder ver el resultado que Dios va a darnos Yo le pido, traten en lo posible estar en cada plenaria Yo sé que hay algunos que trabajan, los bendigo en el nombre de Jesús Pero aquellos que lo pueden hacer, traten de hacerlo Para poder contagiar aún a los demás que van a estar aquí en la noche Así que mire, impresionante, aumentamos 100 butacas Y alquilamos más sillas de las blancas normales hoy Y la casa sigue llena y ya veo como unos 5, 6, 7 personas paradas Quiere decir que Dios está haciendo bueno Pero no se acostumbra a este lugar Hay mucho más cosas grandes que Dios va a hacer Alguien dígame fuerte, amén, aleluya Alguien puede aplaudir fuerte al Señor, amén Y así que hoy Vamos a A recibir Me siento feliz de tener aquí A alguien que Ha sido como Un percursor De abrir camino y enamorar a la próxima generación De la intimidad de Dios Es más Sé que hay muchos miembros de la casa Que están allá En el Instituto Misión Y qué bendición también ahora para mí Saber que mi hija está allá también con ellos Desde el año pasado Y bueno, y me siento feliz ahora De tenerlo aquí No porque sea El director o el pastor Que esté guiando a mi hija en un instituto O en un entrenamiento Sino que sé que son propósitos divinos Que Dios nos está conectando Para algo poderoso Que va a estar en todo Latinoamérica Y en el mundo entero Alguien dígame fuerte, amén Así que prepare su corazón Porque estoy seguro que hoy Hoy nuestra vida Va a ser dimensionada a cosas mayores Todo espíritu de dormir Se va en el nombre de Jesús Se despierta la novia de Cristo ¡Aleluya! Con un fuerte aplauso al Señor Recibimos al Pastor Mariano Sinewal Ya lo aprendí Buenas noches Señor nos bendiga ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte A Cristo en esta hora? El digno de toda gloria De toda honra De todo amor Por Él estamos en este lugar El que nos despierta Con su belleza Con su poder Con su hermosura El que tiene planes gloriosos para Ecuador Estamos tan felices de estar acá Gracias por el amor Gracias por el amor con que nos reciben No me dejan ni traer Las cosas al altar Acá te tratan tan bien Que me parece que nos vamos a quedar acá Pero gracias Pero gracias Gracias por Porque es tan hermosa la familia de Dios en la tierra Y creemos que van a ser días Muy pero muy claves Donde el Espíritu Santo está en este lugar Y Él va a despertar nuestro espíritu A lo que vemos en la palabra Que cada vez que Él quiere despertar una nación Una generación Él despierta a alguien Y Él va a despertarte Nosotros tenemos este entendimiento profético De que cuando una persona se despierta Toda una comunidad se puede despertar Con que uno solo se despierta en el Espíritu Y creemos que Dios te va a despertar en estos días Su palabra te va a despertar Su presencia te va a despertar Su gloria te va a despertar Su realidad que está en este lugar Te va a despertar Y vas a despertar a otros Tu familia se va a despertar a causa de tu vida Tu casa Y lo más poderoso Que cuando una persona se despierta Una comunidad se puede despertar Y escuchen esto Cuando una comunidad se despierta Una nación entera se puede despertar Yo creo profundamente que el despertar de Dios En este lugar Va a traer un despertar en la nación Cuando Dios quiere despertar una nación Dios despierta primero una comunidad Un remanente Y Él te trajo a este lugar con propósito Pero no queremos solo una emoción Queremos que nuestro espíritu Queremos el despertar del espíritu de la novia Y en esta noche quiero abrir la palabra rápidamente Porque siento que vamos a tener un tiempo Para ministrar al final Porque vemos que el ataque de Satanás A esta generación es el adormecimiento Hoy hablábamos con el apóstol más temprano de esto Pero está en la palabra Está en tantos lugares Satanás va a tratar de dormir tu espíritu En el monte de la transfiguración Vemos que Jesús se estaba transfigurando Su gloria se estaba manifestando Y dice que los discípulos se estaban quedando dormidos ¿Cómo podemos estar dormidos ante lo que Dios está haciendo? Pero me encanta lo que dice la palabra en Lucas 9.32 Dice Hay que permanecer despierto para ver la gloria de Dios Creo que digas esto conmigo Tengo que permanecer despierto Para ver la gloria de Dios Porque algo tremendo está pasando en este lugar Algo tremendo está pasando en esta casa Algo glorioso está pasando en esta nación Pero tenemos que despertar de adentro hacia afuera No es un despertar de las emociones Es un despertar del espíritu Cuando el espíritu se despierta Nunca más vamos a adormecernos Amén ¿Qué le parece si oramos? Sé que han estado orando La presencia de Dios está en este lugar Pero quisiera que oremos un minuto más Amén Puede levantar sus manos conmigo Padre en este fin de semana Anhelamos que se despierte tu novia en Econocentro Declaramos que lo que va a pasar en este lugar Va a ser profético Y lo que empieza despertándose en esta casa Se va a despertar en toda la nación Ahora Espíritu Santo Despierta nuestro espíritu Trae espíritu de revelación y sabiduría en esta noche Al abrir tu palabra Que nuestros ojos sean alumbrados con entendimiento Señor Que el despertar de la iglesia que esta nación necesita Empieza esta noche en este lugar Oh háblanos tu palabra Espíritu Santo Revelanos la profundidad de los misterios de tu palabra en esta noche Y que tu palabra nos despierte Jesucristo que tus palabras nos despierten Y que se cumpla tu propósito en esta noche Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Claro que si, dele ese aplauso al Señor Amén Bueno, están contentos en esta noche Estamos tan felices de estar en este lugar Quisiera que me acompañe con la palabra en Mateo 25 Y lo que nos convoca es el despertar de la novia de Cristo Y voy a mostrarles Como Jesús profetizó El avivamiento en los últimos tiempos Les quiero hablar del avivamiento que Jesús profetizó Muchas veces Tremendos hombres de Dios Deseamos avivamiento ¿Cuántos anhelan un avivamiento? Y hablamos Y eso es poderoso Vemos que Dios trae un avivamiento para Ecuador Para Argentina Para las naciones Pero que tremendo es cuando vemos a Jesucristo Hablando de un despertar Y Jesús En su último discurso público En Mateo 25 Antes De ser arrestado E ir a la cruz En su último discurso público Él habla de un avivamiento Que va a vivir la iglesia en los últimos tiempos Voy a aclarar algo Porque voy a hablar mucho hoy y mañana Del término los últimos tiempos Cuando hablamos de los últimos tiempos No hablamos de algo malo No hablamos de algo A veces uno dice apocalíptico Que el mundo se va a terminar De hecho la tierra Va a ser redimida Y liberada de la corrupción A la gloriosa libertad De los hijos de Dios Y no estamos hablando De que todo va a explotar Sino que toda la tierra Va a ser llena del conocimiento De la gloria del Señor Como las aguas cubren el mar Y cuando uno se refiere A los últimos tiempos Nos referimos Y a veces la gente dice ¿Cómo sabemos que hoy estamos En los últimos tiempos? Hace dos mil años El apóstol Pedro Dijo en Pentecostés Esto es lo que Joel profetizó Que en los últimos días El espíritu sería derramado Sobre toda carne O sea que Hace dos mil años Ya Pedro estaba diciendo Estamos en los últimos tiempos O sea que hoy estamos Dos mil años Más en los últimos tiempos Que hace dos mil años atrás O sea Pedro inauguró Los últimos tiempos Hace dos mil años Y en los últimos tiempos No solo Satanás Nos hizo creer Que solo van a pasar Cosas malas Pero escucha esto El mayor derramamiento Del Espíritu Santo De la historia De la humanidad Va a suceder Antes del día Grande y terrible Del Señor Cuando Jesucristo venga Y esto empezó En Hechos Pero en Hechos Fueron 120 Dice que toda Carne va a ser llena Del Espíritu Santo Y que vuestros hijos Profetizarán Y los ancianos Verán visiones Y todo el que invoque El nombre del Señor Será salvo O sea hay profecías Gloriosas Para un periodo Que en la Biblia Se llama Los últimos tiempos Y Jesús habló Mucho de esto De hecho La mayor cosecha De almas De la historia De la humanidad Va a venir a la tierra Justo antes Que Cristo regrese Eso dice Apocalipsis 7 Juan ve Una multitud De judíos Convertidos Y ve una multitud De toda raza Etnia Pueblo Nación Dice Quienes son estos Y el anciano Le dice Este es el fruto De esa tribulación De ese último momento En la tierra No va a ser destrucción Solamente Ese último tiempo Va a traer esta gran cosecha De almas Y Apocalipsis 14 14 al 16 Yo voy a hablar Muchos versículos Cuantos aman la palabra De Dios Así que yo lo animo A que si quiera anotar Porque le voy a ir Soltando muchos versículos Y en esta noche Es la palabra de Dios La que nos va a despertar Y Apocalipsis 14 14 al 16 Habla de que justo antes Que Cristo venga Va a haber una cosecha De almas tan grande Que Jesucristo mismo La va a levantar En la tierra O sea Cuando hablamos De los últimos tiempos No solo hablamos De cosas malas Si Sino que hablamos De un gran Aivamiento Que viene sobre la tierra Y no estoy hablando De un aivamiento Que viene Porque un profeta Solamente lo dice Sino porque la palabra De Dios dice Que antes del día Grande y terrible Algo glorioso Va a suceder En la tierra Y ahí estamos Ahora Vamos a ver también Que Jesús dice Que en ese contexto Y ahora lo vamos a leer La iglesia va a estar Dormida Satanás va a tratar De adormecernos Con los placeres Del mundo Con las tentaciones Con los afanes De este tiempo Pero en ese contexto El Espíritu Santo Va a despertar A la iglesia Como novia Y solo estoy haciendo Una introducción De lo que Vamos a ver ahora Pero Jesús Está hablando De esto En Mateo 25 Si en Mateo 24 Jesús dice Presten atención A las señales Presten atención Cuando algunas cosas Comiencen a pasar En la tierra Abran los ojos No es el fin Al contrario Prediquen el Evangelio Como nunca Yo sé que no estamos Viviendo días Fáciles En Latinoamérica Pero esta tormenta Que está pasando Solo va a despertar Aquel que está En medio nuestro Y tiene poder Para calmarlo todo Y aún toda tormenta Quiero que recibas Esta palabra Toda tormenta temporal Que estés pasando No es para destruirte Es para que tus ojos Vuelvan a ver Aquel que está En la barca Que te dijo Que vas a pasar Del otro lado Que va a calmar La tormenta Que va a transformar Tu vida Y tu familia Solo tenés Que mirarlo Porque toda crisis Se desata Cuando sacamos Los ojos en él Y cuantos saben Que lo que no hacemos Por las buenas Lo hacemos Por las pruebas Y a veces Dios dice Ok No lo estás haciendo Por las buenas Así que te tengo Que mandar un poco De pruebas Para que mires Aquel Que tiene planes Gloriosos Para tu vida Así que yo no sé Si estás pasando Algún tipo de pruebas Pero el Padre Que te ama Te está diciendo Quiero que me mires Y como no lo haces Cuando te hablo Te tengo que sacudir Un poco la barca Pero quiero que me mires Para que fijes Los ojos en Cristo El autor El consumador De la fe Porque todo el que lo mira Se transforma A su imagen Y cuando somos Transformados A su imagen Se ve a Cristo En nosotros Que es la esperanza De gloria Amén Entonces Aún los últimos tiempos Jesús dice Van a pasar Un montón de cosas En la tierra Mateo 24 Nos habla De unas 15 tendencias Y esas señales Dice No es el fin Es para que me miren Es para que pongan Los ojos En el que era En el que es Y en el que ha de venir El Evangelio Es Jesucristo El Evangelio Es la predicación De Jesucristo ¿Cuántos creen Que tenemos que predicar El Evangelio En todo Ecuador? Tenemos que predicar Ahora ¿Qué es el Evangelio? Decí esto conmigo El que era El que es Y el que ha de venir A veces Solo creemos Que el Evangelio Es lo que Jesucristo Hizo en la cruz Hace 2000 años Y eso es el Evangelio Pero también No solo es el que era No solo es lo que hizo Sino que es lo que hace No predicamos Solo que Jesucristo Sanaba enfermos Hace 2000 años Decimos Jesucristo Sana enfermos Hoy No solo hablamos Del que era O sea Es tremendo El que era Creemos En el que murió En la cruz Y resucitó Y nos dio salvación Pero también Nuestro Evangelio No es solamente Algo que pasó En el pasado Es algo que está vigente Hoy El sana vida soy El transforma familias soy El restaura enfermedades soy El libera endemoniados hoy Es el que era Pero el que es Y la iglesia En el último siglo Yo acabo de estar Predicando en Los Ángeles Y me llegaron a ver La calle Azusa Y vemos Estos aivamientos ¿No? Y Dios trajo Esta revelación Que no solamente Él era Sino que Él es Pero en este tiempo Dios va a despertar A la novia No solo en el que era El que es Sino el que ha de venir Porque Apocalipsis 1.8 Dice Es el que era Es el que es Pero también Él ha de venir Y escucha esto Mateo 24 Habla de todas estas cosas Que van a pasar en la tierra Y para qué Jesús dice Cuando vean eso Te lo voy a parafrasear Y dice Pongan sus ojos En el que ha de venir Porque a un hebreo Dice Un poquito de tiempo Y el que ha de venir Vendrá Y quiero darte Una noticia Y espero que te alegres Con esta noticia Hoy vemos en parte Y dígame si no es hermoso Ver en parte Pero entonces Veremos cara a cara Tus ojos van a ver Al Rey en su hermosura Hoy vemos El reino Con los ojos cerrados En oración Pero pronto No vas a tener que cerrar Más los ojos Para orar Porque le vas a hablar A Jesucristo Cara a cara Dice que cuando Jesucristo Venga en gloria Dice Apocalipsis Que su rostro Brilla más que el sol Dice Brilla más que el sol Apocalipsis 1 Cuando resplandece En todo su esplendor Isaías 24 23 debe ser Isaías está profetizando Del regreso de Cristo Si Isaías 24 Al 27 Es un mini Apocalipsis Habla de todo lo mismo Que habla Apocalipsis Isaías dice Cuando Jesucristo Reina en el monte De Sion En su regreso Escucha esto Dice El sol Se confundirá Y la luna Será avergonzada ¿Cuántos vieron El sol Que brilla con todo? Escucha esto Cuando el que ha de venir Venga El sol Va a ser avergonzado Por la belleza Que sale del rostro De aquel Que te amó Y te amará Por la eternidad Aleluya Entonces Entonces El evangelio No es solo el que era O sea Es tremendo Entiendan lo que estoy diciendo Y la iglesia Siempre ha mirado Hacia el que era Y esto es Estamos aprobados en eso Pero ahora dijimos El que es Y yo honro Esta casa de avivamiento El avivamiento Que Dios ha traído A esta casa Tiene que ver con que No solamente miramos Lo que Jesús hizo En el pasado Jesús está en la casa Hoy Quiero decirles Que Jesús ama esta casa Oh Yo siento El amor de Jesús Por esta casa Él dice No solo están honrando Y venerando Lo que hice hace dos mil años Jesús Está en la casa Por eso pasan milagros En este lugar Por eso todo lo que tocan Prospera Porque la gracia de Dios Está porque Jesús No solo es el que era Él es Dice Apocalipsis 2 1 Que Él se mueve En medio de las iglesias ¿Dónde está Jesús hoy? Moviéndose en medio De las iglesias Déjame darte una noticia La iglesia no tiene que ser Perfecta para que Jesús Se mueva Dice Apocalipsis 2 1 Que Él se mueve En medio de los siete candeleros Los siete candeleros Dice Apocalipsis Son las siete iglesias Escucha esto Son iglesias que tienen pecado Son iglesias que perdieron El primer amor Son iglesias que Aún algunas Tienen a Jezabel En el medio Otras tienen falsas Doctrinas Nicolaitas Balaam Pero dice Saben que Yo amo tanto A mi iglesia Que aún cuando está En problemas Yo no me voy De la iglesia Yo me muevo En medio de la iglesia Porque escucha esto No podés transformar Aquello que no amás Y escucha esto Jesús dice Oh estas siete iglesias Están llenas de debilidades Pero yo no me voy Yo me quedo Para confrontarlas Exhortarlas Afirmarlas Amarlas Y transformarlas Yo aprendí algo Que ha transformado Mi vida Escuchen Amar Es más poderoso Que juzgar Cuando queremos Transformar Podés decirlo conmigo Amar Es más poderoso Que juzgar Cuando queremos Transformar Oh Jesús No señala a la iglesia Dice Iglesia pecadora Jesús Se mueve en el medio Lava pies Está ahí Porque ama Y porque ama Transforma De tal manera Juzgó al mundo O amó al mundo De tal manera Oh mi hermano Nunca vas a poder Transformar Ecuador Si no amas Ecuador Dios no nos puso De jueces Que levantan el dedo Y arrojan piedras Sobre Ecuador Dios nos puso Con toallas Tenemos que cambiar Las piedras por toallas Lavar los pies De esta nación Y el amor Todo lo puede El amor Siempre gana Y el amor Va a hacer Que esta nación Vea este avivamiento Ahora ¿Por qué los problemas? Mateo 24 ¿Por qué todas estas cosas? Porque Jesús dice Quiero que me miren Y después de dar Todas estas señales En Mateo 24 Sobre los últimos tiempos Y si usted vería Las señales de Mateo 24 ¿Cómo se llama el periódico? Uno importante Acá de Universo Si usted abre Mateo 24 Oh mañana a la mañana Vamos a hablar con detalle De esto Si hoy es una introducción Pero si abren Mateo 24 Y abren el diario Universo El periódico Universo Ustedes Le llamaría tanto la atención Porque hay una O sea Todo lo que Jesús profetició Hace dos mil años Está pasando Aun Jesús dijo No solamente verán Rumores de guerras No solamente verán Enfermedades Hambre en la tierra Corrupción Sino que dice Verán terremotos Dicen que nunca hubo Tantos terremotos Como en los últimos diez años Dice verán Olas estremecedoras Dice Verán escenas aterradoras Como si Jesucristo Supiera hace dos mil años Que aquí va a haber Youtube Y hoy podemos ver Las escenas Todo el mundo Podemos ver un tiroteo Una masacre Un atentado Jesús dijo Cuando vean escenas Aterradoras A nivel mundial O sea A ver Y de vuelta Dijo Esto no es para que tengan miedo Por eso La ignorancia En los últimos tiempos Ha metido a la iglesia En un miedo tremendo Saben que en la Biblia Cuantos aman la palabra de Dios Hay 150 capítulos No versículos Escuchen 150 capítulos Que hablan De las profecías De los últimos tiempos Antes del regreso de Cristo Están escuchando 150 capítulos En extensión Esos capítulos Representan Un 26% O sea Un cuarto de la Biblia Habla de profecías Que todavía No pasaron Y Dios está activando Lo profético Y apóstol Oscar Yo estoy soltando esto Porque lo siento fuerte Que viene un nuevo nivel Profético A esta casa Escuchen esto No es O sea Es tremendo Yo veo El don de ciencia En este lugar Y Dios va a potenciar esto Y veo la profecía simple ¿Cuál es la profecía simple? La que uno ve Lo que está en el corazón Lo saca Dice la palabra En 1 Corintios 14 Que cuando Alguien se mueve En este nivel de profecía Los incrédulos No pueden entender eso Y se convierten O sea Dios le va a traer Profecías Que hacen evangelismo O sea Dios le va a traer Profecías Que ganan almas Pero yo estoy hablando Ahora Oscar De un nuevo nivel profético Que son los últimos tiempos O sea Las profecías Uno a uno Son el kindergarten De lo profético Cuando vos querés Perdón Ir a la universidad De lo profético O al Alimento sólido Son 150 capítulos Y Oscar Siento que El Espíritu Santo Me dice Que Él va a traer Una luz En tu vida Sobre estos 150 capítulos Dios te va a abrir Las escrituras Mateo 24 Perdón Lucas 24 Dice que Dios Les abrió las escrituras A sus discípulos Y siento como Dios te abre Las profecías Que todavía no se cumplieron En la tierra No solamente serás Un profeta Con una palabra De ciencia tremendo Sino que Dios Te da una autoridad Profética Para hablar De lo que ha de venir De lo que ha de venir Como lo hacía Daniel Y va a ser tan exacto La precisión De tu profecía Sobre las naciones Y lo que va a pasar En Ecuador Que aun como lo hicieron Con Daniel La gente va a decir Esto es imposible Y van a glorificar Al Dios A tu Dios Al Dios verdadero A través de tu vida En el nombre de Jesús Escuchen Hay 150 capítulos Y Dios Se lo está revelando A los humildes A los que son Como niños Por eso amo tanto Oscar Y estoy acá Porque me gusta La gente Que aunque Dios Le da autoridad Crecen en intimidad Y son como niños Delante del Señor Andrea su hija Está estudiando Esos 150 capítulos Y esa chica Va a venir recargada A este lugar Igual que muchos De los de esta casa Porque lo que estamos Haciendo es Tenemos que predicar El evangelio del reino Que transforma todo ¿Cuál es el evangelio Del reino? El que era El que es Y el que ha de venir Yo estoy enfatizando El que ha de venir Porque siento Que no hemos hablado De eso Él es el alfa Pero Él es la omega Él es el principio Y Él es el fin Me encanta esto Él ya vio Tu fin Desde el principio Y te dice Que vas a vencer ¿Por qué Él no nos Porque Él no nos Condena Cuando pecamos? Porque Él ya te vio Venciendo ese pecado Él ya vio tu final Desde el principio Te dice Continúa peleando Contra esa debilidad Continúa peleando Contra esa tentación Porque yo ya vi Desde el principio Ya vi tu final Y al final Vences Y al final Tu casa es bendita Y al final Sos santo Y al final Vences Esa debilidad económica Esa prueba Yo ya vi Tu final Desde el principio Y vences Pelea Esfuérzate Y esto es personal Esto es personal Pero también es A nivel mundial Dice Yo ya vi La tierra llena De la gloria del Señor Yo ya vi Ecuador adorando al Señor Y yo todo lo que digo Pues no quiero ser emocional Tiene base bíblica Apocalipsis 15 4 Dice Todas las naciones Vendrán Y te adorarán Porque tus juicios Se han manifestado Yo no sé si podemos poner Ese texto Apocalipsis Miren Dice Quien no te temerá O Señor Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Escuchen esto Por lo cual Las naciones Vendrán Y te adorarán Porque tus juicios Se han manifestado Para que son los juicios Para que Dios va a sacudir La tierra Que ves en ese versículo Vamos Meditemos juntos Por que Dios va a permitir Los juicios Para que todas las naciones Te adoran O sea Por que Dios va a sacudir Por que Dios permite pruebas Para que lo adores Porque Dios no quiere destruirte Dios quiere conquistarte Dios quiere enamorarte Dios quiere que lo mires a Él Porque solamente si lo miras a Él Vas a pasar del otro lado Por más tormenta que haya ¿Ves? Ahora Esto es personal Pero yo te estoy hablando De la tierra Mateo 24 Jesús dice Voy a desatar juicios Se va a sacudir todo Pero es para que me miren Ahora Dejen mirar Mateo 25 Mateo 25 Verso 1 ¿Están conmigo? ¿Sí? Quiero que leamos Y meditemos unos minutos En el último sermón público De Jesús Y cuando está hablando De todo esto Mateo 25 Verso 1 Dice Entonces Decí conmigo Entonces O sea Cuando vos empezás a entender Estas dinámicas Mateo 24 Las señales Dios sacudiendo a la tierra Dice Vendrán escenas aterradoras Pasará todo esto Entonces El reino de los cielos Este es el aivamiento Que Jesús profetizó Entonces El reino de los cielos En la tierra Será como 10 vírgenes Decí conmigo 10 vírgenes Dice que tomando Sus lámparas Salieron a recibir Al esposo Yo quisiera Si podés tomar nota De algunas cosas Que voy a soltar Porque voy a hacer Como algo Que uno predica Como en 5 sesiones En una Porque ustedes son Muy espirituales Los que otros necesitan 5 Ustedes lo van a recibir En una ¿Sí? Denle un codazo Al que está al lado Decirle Sos muy espiritual Eres muy espiritual Por eso Pero anoten Anoten Porque si no van a perder Algunas cosas importantes Pero dice Jesús Entonces En los últimos tiempos El reino ¿Cuántos saben Que nosotros Somos el reino De Dios en la tierra? Dice ¿Quieren saber Cómo va a operar El reino de Dios En los últimos tiempos? Será como 10 vírgenes 10 es un número De plenitud En la Biblia Dice El total de la iglesia No es que va a haber 10 iglesias Dice que Todo el cuerpo de Cristo Será como 10 vírgenes Que tienen lámparas Y salen a recibir Al Esposo Por eso estamos hablando Que Jesús dijo El último avivamiento O el avivamiento De los últimos tiempos Va a ser El despertar De la novia ¿Cuántos están dando cuenta Que viniste en esta noche Para meterte En la agenda de Dios Para este tiempo En la agenda profética A veces Esto no es solamente Profecía personal Esto yo estoy hablando A nivel cuerpo de Cristo Dios está hablando Este mensaje En las naciones En los próximos 10 años Este mensaje Se va a escuchar En toda la tierra Pero Dios te quiere anticipar Porque ustedes van a ser Claves Van a ser precursores Van a ser mensajeros Por eso tienen que Masticar este mensaje Yo creo que en esta noche Está empezando algo Muy profundo En esta casa Siento que es un avivamiento De profundidad No solo de cantidad Dios ya les dio cantidad Pero ahora viene profundidad O sea Dios está más interesado En llenar a la gente de Cristo Que llenar el templo de gente Porque Dios puede mucho más Con pocos Profundos Que con un montón De superficiales Dios quiere llevarte profundo Dios quiere abrirte Las escrituras Dios quiere que lo conozcas Ya no solamente Como tu amo y Señor Escuchen bien No solamente No digo que eso está mal No solo como tu amo y Señor Sino como el esposo espiritual De tu alma Por eso dice El reino de los cielos Era como 10 vírgenes Escucha esto Virgen En el contexto bíblico Es Alguien que se prepara Para el esposo O es la que espera El esposo Virgen es la desposada Ya está casada legalmente Pero todavía no se consumó La boda María estaba desposada Con José Ya estaban casados Pero todavía no habían tenido Relaciones sexuales No se había consumado La boda Por eso José pensó en divorciarse De ella en secreto ¿Lo pueden ver? O sea El término que Pablo usa Para definir a la iglesia Es desposada Y si ustedes están desposados O sea Ya son uno con Cristo Pero todavía no lo vieron Cara a cara Pero ya son uno Nadie puede separarlos Este amor no tiene divorcio Cristo Nada puede separarlos Del amor de Cristo Pero todavía lo mejor no pasó Todavía no lo vieron cara a cara Todavía la boda Apocalipsis 19 No se cumplió Pero ya son esposa Porque están desposados Virgen Es Esa que está desposada Y se prepara Para su marido O sea Por eso Jesús dice En los últimos tiempos De estos tres aspectos Del Evangelio El que era El que es Y el que ha de venir El que más voy a enfatizar Es el que ha de venir Porque la iglesia Será como una virgen Que se prepara Para su esposo O sea Que Dios va a tener Un entendimiento De estos 150 capítulos O sea Dios va a abrir El 26% De la Biblia De una manera poderosa Según Mateo 25 Para los últimos tiempos Y si alguien quiere Yo les voy a mandar Al apóstol Los 150 capítulos Para que los estudien O sea Es para completar Es para decir Ok El que era yo Si me encantan los Evangelios Me encanta Hechos de los apóstoles El que es Pero también quiero Prepararme Para el que ha de venir Porque así dice Hebreos Un poco de Dice así Me encanta Un poquitito de tiempo Y el que ha de venir Vendrá Y hace 2000 años Jesús dijo Vengo pronto Por eso otra cosa Mañana vamos a hablar De esto Es que Dios va a volver A abrir el libro De Apocalipsis A esta generación Porque escuchen esto Todo aquel Que entiende Verdaderamente Apocalipsis Dice ven Apocalipsis 22 El Espíritu dice ven La iglesia dice ven Juan dice ven pronto Jesús dice vengo El que oye dice ven Ahora todo estudio De Apocalipsis Que te dé temor Sobre el regreso De Cristo Es incorrecto Todo entendimiento De Apocalipsis Que te dé temor Para que eso no pase Eso es lo que Satanás ha hecho Nos ha engañado Ha puesto tanto barro Porque Apocalipsis Es la revelación Así dice Apocalipsis 1 1 Escuchen Apocalipsis 1 1 dice La revelación De Jesucristo Que Dios Dios Decir esto conmigo La revelación De Jesucristo Que Dios Nos da Que es Apocalipsis El anticristo No Tiene un 3% De Apocalipsis Yo no sé Por qué le hemos dado Tanto al anticristo De Apocalipsis De hecho tiene un 3% Y dice como Jesucristo Lo va a terminar Derrotando Pero que es Apocalipsis La revelación De Jesucristo Sabían que la palabra Apocalipsis Se compone por dos palabras Apo y Calupsis Apo es sin Calupsis velo O sea que es Apocalipsis Sin velo O sea hay un libro En la Biblia Que es ver Al que ha de venir Sin velo Y nosotros le tenemos miedo Dice Jesucristo sin velo La revelación De Jesucristo Que el Padre dio ¿Quién la da? Escuchen esto Los Evangelios Son Jesús Contado por los discípulos Apocalipsis Es Jesús Contado por el Padre ¿Están escuchando? O sea En los Evangelios Vos te sentás Con los discípulos A tomar un café ¿A cuántos les gusta El café acá? Sin café Nadie verá La gloria de Dios No, no, no Mentir Esa es mi idea Eso no es bíblico Pero me encanta La cafetería Que tienen acá Entonces Imaginate ¿Qué preferís? Escuchen bien Por favor mi hermano Escuchame Vos preferís Sentarte a tomar Un café Con los discípulos Y decirle Juan Mateo Hablame de Jesucristo ¿Cuánto les gustaría eso? Sería bueno ¿No? O preferís Sentarte a tomar Un café Con el Padre Y decirle Padre Hablame de Jesucristo Bueno Los Evangelios Que los amamos Pero son Jesucristo Contado Desde la perspectiva Desde la perspectiva De los discípulos Apocalipsis Es Jesucristo Contado Desde la perspectiva Del Padre Por eso Satanás Dice No lean ese libro Es de terror Es de miedo Por eso hay la palabra Apocalipsis Que es revelación De hecho en la Biblia En inglés Es revelación Pero nosotros La hemos puesto Como el fin Hay una tormenta Y decimos Se viene el Apocalipsis Apocalipsis 1-3 En misión Enseñamos Apocalipsis Versículo por versículo Y pronto Lo vamos a hacer En este lugar Y en la escuela De este lugar Se va a enseñar La revelación De Jesús Que el Padre Nos cuenta Escuchen esto Apocalipsis 1-3 Dice Bienaventurados Los que leen Los que oyen Y los que guardan Las palabras De esta profecía Que es Apocalipsis O sea dice Escuchen esto El único libro De la Biblia Que dice Bienaventurado El que lo lee Lo oye Y lo guarda Es el libro Que hoy menos se lee Se oye Y se guarda Por los cristianos O sea Satanás dice No, no lo lea No lo oiga No lo guarden Porque van a ser Bendecidos Bien dirigidos Dichosos No serán confundidos Sus familias Serán llenas de gracia Porque son Bienaventurados Los que leen Guardan Y oyen Apocalipsis Y que hacemos Nosotros Le tenemos miedo Por alguna película Por ahí que vimos O algunas cosas raras Y Satanás logró decir Ténganle miedo Sí Pero Jesús dice En los últimos tiempos El reino de los cielos Será como vírgenes Que esperan al que ha de venir Me encanta esto Que tiene lámparas Que habla Que va a ser una iglesia Que va a ser luz O sea Esperan al que ha de venir Y manifiestan al que es ¿Puedes ver? Lámparas Predican el evangelio Hacen señales Oh, Dios va a multiplicar Las señales en esta casa Porque cuando vos Entendés que sos Virgen espiritual Que te estás preparando Sea hombre o mujer Esto no tiene que ver Con sexualidad Esto es espiritual Toda la iglesia Somos la esposa De Cristo espiritual Esto es Yo me preparo En santidad Me preparo En pasión Oh, él no solamente Es mi amo Él es mi esposo Él no solamente Es mi amigo Él es mi esposo Él no solamente Es mi jefe Él es mi esposo ¿Sí? Yo escribo Todo un libro Ahí sobre la diferencia Entre ver a Dios Como tu jefe Y verlo como tu papá Se los recomiendo Eso es tremendo De hecho eso fue algo Que me conectó con Oscar Porque me acuerdo La primera vez Que vine a predicar acá Yo hablé eso De esclavos a hijos No necesito acordar De dejar el espíritu de orfandad Y estaban todos los Y la gente me ha dicho El apóstol Oscar Que era tremendo Y yo lo estaba viendo ahí Pero de repente Vi al apóstol Oscar Tremendo tirado en el piso Quebrantado Llorando Oh, yo dije Yo quiero ser amigo De ese hombre ¿Saben por qué? Porque Dios habita Junto a los quebrantados Y al corazón contrito Dios no puede resistir Entonces yo me hago amigo De los quebrantados Yo digo Yo quiero estar Con los que tienen un corazón Que llora en la presencia De Dios Porque son hijos Porque no lo ven a Dios Como un amo Solamente Escuchen esto Dios no es el ídolo Que veneramos los domingos Dios es un papá Con quien caminamos Todos los días Dios es un esposo Que quiere intimidad No es un ídolo Que vengo los domingos Algunos solo la diferencia Entre un inconverso Y un cristiano Que viene los domingos A la iglesia No mi hermano Venir los domingos A la iglesia No cambia nada Lo que cambia Es que tengas Una relación de intimidad Y nunca podrás Y nunca podrás tener Una relación de intimidad Si no lo ves Como tu esposo Porque miren Oscar es mi amigo Nos vemos cada tanto Pero saben con quien Yo estoy todos los días Con mi esposa Oh yo estoy enamorado De mi esposa Y Dios dice Me encanta Aunque seamos amigos Y nos veamos Pero yo quiero una Dimensión más profunda Espiritual Yo quiero que la iglesia Me vea como un Dios esposo Y hay como unos 20 versículos En la isla Que revelan al Dios esposo Entonces Déjenme seguir Dice Jesús dice El reino será Como 10 vírgenes Que tienen lámparas Y que salen A recibir al esposo Escuchen esto Que es muy profético Mateo 25 Para mi esto es una profecía De Jesús El aivamiento Que Jesús predicó Para los últimos tiempos Dice Salen a recibir al esposo O sea Algo que me impacta De esta convocatoria Que creo que es profética El despertar de la novia Porque dice Jesús En los últimos tiempos Mariano La gente ya no va a venir Solamente por la sanidad Por el milagro Por la prosperidad Eso yo lo usé Para ir atrayéndolos Pero no dice Que en los últimos tiempos Salen a recibir al sanador No dice que salen A recibir Al libertador Dice Dice que salen A recibir al esposo Porque yo sé que ustedes Aman a Dios Yo lo siento en este lugar Pero saben que hay gente Que solo viene por el milagro Hay gente que solo viene Y negocia con Dios Bueno si Dios me va a dar Más plata Si Si Dios me va a sanar Bueno vengo Y Jesús dijo Ah se llevan su milagro Y ya no vienen Si Y son cristianos superficiales Lamentablemente Que no van a poder resistir En la hora más difícil Pero Dios dice La iglesia fuerte De los últimos tiempos Que cuando Satanás Quiere hacer su mejor golpe Para tratar de evitar Lo inevitable Esa iglesia que va a resistir Estos ataques Que hoy están pasando Es una iglesia Que viene a buscar intimidad No viene a buscar No viene a buscar solamente la comida Viene a buscar intimidad Vienen a buscar al esposo Yo quiero profetizar Que vas a empezar a venir A la casa del Señor Para tener intimidad corporativa Con el cuerpo de Cristo Con él va a decir Señor Hoy si querés darme el milagro Si querés darme lo que quieras Pero vine a escucharte Vine a estar a tus pies Como María de Betania Vine a mirarte Señor Porque solo quiero mirarte Solo te quiero a vos Vuelvo al primer amor Vuelvo al primer amor Vuelvo al primer amor ¿Ves? Me acuerdo cuando me enamoré De mi esposa Ana Oh, éramos jóvenes Y ella me dijo esto Me dijo Mientras esté con vos Mientras siempre nuestro amor Sea lo más importante Entre nosotros Dijo No importa donde vivimos No importa Si estamos en un techo de chapa Lo que tenemos Mientras siempre estemos El uno para el otro ¿Cuántos quieren hacer esos votos Con el amado de nuestra alma? Señor En todo tiempo Pablo decía Yo sé contentarme en abundancia Pero aun cuando las cosas Se ponen difíciles Recién hablábamos con Oscar De un amigo Que está pasando una hora Tan difícil Pero esa es la esposa de Cristo Se dice Señor En todo tiempo Estos son mis votos de amor En todo tiempo Te voy a adorar En todo tiempo Te voy a amar No vengo por lo que me podés dar Vengo por lo que sos Te amo por lo que sos Señor Lo tengo todo O no lo tengo nada Si te tengo a vos Es suficiente Eres mi todo Salen Salen Vienen a buscar al esposo Mi hermano En los próximos años Las conferencias Oh Ecuador va a responder De a miles No solo una campaña De milagros Sino una campaña De intimidad Oh Los estadios Se van a llenar No para ver Al que está parado En la plataforma Sino para ver Al que está sentado En el trono La gente va a empezar A responder más Porque cuando Porque Jesús lo dijo O sea Esto me encanta Solamente le estoy comunicando Lo que Jesús dijo Dijo Salen Yo veo Jesús En los últimos tiempos Veo a la iglesia Como una virgen Que sale a recibir al esposo Verso 2 Acompáñenme al 4 Dice 5 de ellas Ahora acá se pone Un poquitito Difícil la cosa Dice Ahora de esta realidad De este despertar Que voy a traer Dice 5 O sea La mitad de la iglesia Decí conmigo La mitad Escuchen esto Que es serio La mitad De la iglesia De los últimos tiempos Será prudente Y la mitad Imprudente Jesús dijo Otra versión Dice Sabia y necia 5 Serán sabios Y 5 serán necios El Señor dice Aún esa iglesia Que va a empezar A entender Estas cosas Que estamos hablando De hoy La mitad Va a ser necia Va a ser imprudente Y la mitad Será prudente Verso 3 Las necias Tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Mas las sabias Tomaron aceite Con sus vasijas Juntamente con sus lámparas Quiero que presten atención Yo quiero dar un ejemplo Acá Vamos a imaginar Que esto es aceite Vamos a imaginar Que esto es aceite Estas son Las lámparas De las insensatas Y estas son Las lámparas De las prudentes Que es lámpara Habla de un artefacto De luz Habla de ministerio Habla de la ser De las obras Acuerdan Apocalipsis 2 Yo conozco tus obras O sea Tu lámpara está alumbrando Pero tengo algo contra ti Perdiste el primer amor No Estás creciendo Le está hablando A la iglesia de Éfeso Una mega iglesia Llena de dones Llena de ciencias Llena de milagros Llena de actividades Todo lo que hacía La iglesia de Éfeso Crecía Pero Dios dice Me encanta tu lámpara Pero no hay aceite Estás perdiendo el aceite Porque el aceite Nos habla de la intimidad Con el Espíritu Santo El aceite Según 1 Juan 2 Es el Espíritu Santo Ustedes tienen la unción Del Santo El aceite Es la intimidad El aceite Es Cuando tu comunión Con Dios Tu intimidad Con el Esposo Llena tu vida De esta unción Escucha Que te hace sensible A la presencia de Dios Oh Que hace tu corazón tierno Este aceite Pudre el yugo En tu vida No te estoy hablando Solo del aceite Para ser usado Te estoy hablando Del aceite Para la intimidad El aceite Cuando tu lámpara Está llena de aceite Porque vos vivís Una vida de intimidad Dios te dice Sos sabio Y vences el pecado Yo me he dado cuenta Cuanto más crezco Cuanto más me lleno de Cristo Más me vacío del pecado Más me vacío de mí Y cuando mi lámpara Tiene aceite Oh Me dan ganas De apagar la tele Y abrir la Biblia Sí Entonces Jesús dice En los últimos tiempos Habrá Cristianos Que van a tener Sus lámparas Pero dice Sin aceite Me gusta esto Dice Las insensatas Toman sus lámparas O sea Las insensatas Todo el tiempo Están pensando En el hacer ¿Les suena Marta Y María de Betania? Marta Sirve Pero no mira a Jesús Y María Cada vez que aparece En la Biblia Está a los pies De Jesús Uno de los libros Que traje Es todo sobre Cómo ser una María De Betania En tiempos de Marta Cómo elegir La mejor parte Y el poder Que desata Esto me impacta María Elige una vida De intimidad Con Jesús Y Jesús dice María Por lo que estás Haciendo acá En todo el mundo Se va a saber Lo que hiciste O sea ¿Qué le dice Jesús? María Cuando una persona Vive en intimidad Las naciones Son afectadas A veces me preguntan Nosotros hemos recorrido Más de 20 naciones Predicando el Evangelio Aún en Israel En países árabes En Europa Y la gente dice ¿Cuándo empezó El llamado al ministerio? Yo no me acuerdo Yo lo único que me acuerdo Es vivir En intimidad Con Dios Pero cuando Dios Te ve en el secreto Dios te dice Porque elegiste La mejor parte Ahora tu vida Va a tener un efecto En las naciones Escucha esto La intimidad Es el mayor pasaporte A las naciones Que un hijo De Dios Puede tener Vos elegí La intimidad Y Dios Va a elegir Usarte Jesús le dice María Porque elegiste La intimidad En todo el mundo Tendrá efecto Tu vida Y miren Hoy en Ecuador Dos mil años Después estamos Hablando de María Dice Por las generaciones No serás Olvidada María Porque elegiste La mejor parte Me estás preparando Para la sepultura O sea La intimidad Desata movimientos Proféticos En la tierra Entonces Cuando Ahora Marta ¿Qué hace Marta? Está afanada Y turbada Marta está haciendo Está trabajando Marta Marta Siempre está pensando ¿Qué hago? ¿Cuál es el próximo culto? ¿El próximo servicio? María está pensando ¿Cuál es el próximo momento Para estar a solas Con Jesús? María Tiene su copa Es sabia Una tiene solo lámpara La otra tiene lámpara Y aceite Amén Señor quiere llenar Tu lámpara de aceite Ahora sigamos leyendo Verso Cinco O mañana voy a hablar Un poco del poder De la intimidad Quiero dejarles esto Quiero enseñarles Un poco De cómo ir profundo Con Dios Y todo lo que se desata Hay tres cosas Solo anótenlo al pasar Pero hay tres cosas Que te da una vida De intimidad Número uno Entendimiento En los tiempos Te da entendimiento Probar Escuchen este versículo Me encanta Probarbio 28.5 Dice El que busca a Jehová Entiende todas las cosas ¿Quién entiende Todas las cosas? Daniel dice En los últimos tiempos Daniel 12.2 Dice En los últimos tiempos Habrá una generación De entendidos Decir conmigo Entendidos Daniel dice Veo Daniel está hablando De los últimos tiempos Dice Veo que en Ecuador En las naciones En los últimos tiempos Los entendidos Resplandecerán Como las estrellas Del firmamento Dice En el medio de la noche Ecuador va a tener Una generación De gente entendida De gente que entiende Los tiempos Ahora ¿Cómo entendemos? Dice Probarbio 28.5 El que busca a Jehová Entiende todas las cosas O sea Dime cuánto buscas a Jehová Y te voy a decir Cuánto vas a entender Vas a entender los tiempos Vas a entender En tu trabajo Vas a ser como un Daniel Que entiende los misterios Y quiero profetizar Que lo que otros No pueden resolver Vos lo vas a resolver En tu familia Va a haber un conflicto Dios te va a dar la solución El que busca a Jehová Entiende Los María de Betania Se les abre el entendimiento Yo quiero profetizar En esta noche Que se abre tu entendimiento Se abre tu entendimiento Se abre tu entendimiento Vas a decir Como dijo aquel Yo de oídas Te había oído Pero ahora entiendo Ahora te veo Señor Oh no entendía Apocalipsis No entendía Pero ahora entiendo O sea Cuál es el secreto Busca al Señor Busca al Señor Veo que se abre en este lugar Altares de intercesión Por las madrugadas Veo que Que va a haber un hambre Va a haber un hambre Ya no va a ser el apóstol convocando Va a ser la iglesia pidiendo Queremos más Queremos más Queremos más Quiero buscar al Señor Quiero buscar Yo probé la intimidad Yo quiero buscarlo Día y noche Día y noche Día y noche Estamos experimentando Tan fuerte esto En Buenos Aires Miren Hoy Los viernes Nosotros tenemos 24 horas Continuas de adoración Intercesión Y búsqueda Todos los viernes Hasta que Cristo venga Y es una revolución Pero ya no somos nosotros Antes eran cosas Que causaban efecto Perdón Que costaban esfuerzo Pero ahora Son ellos mismos Con algo Nos están viniendo a decir Cuando dijimos Vamos a empezar Todos los viernes A hacer 24 horas Con todos los alumnos De misión Andreita está ahí Génesis Todos los chicos Dijimos Vamos a empezar A hacer 24 horas Y todos decían 24 horas Todas las semanas Con todas las actividades Que tenemos Pero esto no va a ser Una actividad Esto va a ser María de Betania Levantamos un cuarto En el instituto Le pusimos Betania Esto va a ser Ir a ver a Jesús Tirarnos a sus pies Y lavarle los pies Y bendecirlo Y buscarlo Solo eso Y dijeron 24 horas Y cada cuánto Todas las semanas Y hasta cuando Hasta que Cristo venga Ok Los chicos decían ¿Cómo vamos a hacer? Hoy mi hermano ¿Saben lo que dicen? Queremos más No nos alcanza un día Queremos otro día Queremos otro día ¿Y saben por qué? Porque Jesús profetizó Que eso iba a pasar En Lucas 18, 7 Dice ¿Acaso Dios No hará justicia Con sus escogidos Que claman a Él Día Y noche Pronto Les responderá ¿Cuántos quieren ver La justicia de Dios En Ecuador? Según Jesús Hay que clamar Día y noche Día Y noche Él no es un ídolo Que adoramos los domingos Él es un esposo Que quiere día Y noche 24, 7 Y yo decía Oh Dios me está quemando Tanto Porque estábamos En Estados Unidos Y decía Walmart 24 horas Televisión por cable 24, 7 Oh Satanás No Pornografía 24, 7 Sitios web Que corrompen a la humanidad 24, 7 ¿Cuándo habrá Iglesias abiertas 24, 7 Día y noche? Jesús dijo ¿Cómo no voy a hacer justicia Cuando clamen Día y noche? Lucas 18, 8 Dice Cuando venga el Hijo del Hombre Está hablando de nosotros Cuando venga el Hijo del Hombre Hallaré fe en la tierra Porque dijo El nivel de tu clamor Es el nivel de tu fe Entonces cuando vos decís Yo quiero llenar mi copa de aceite Y no te estoy hablando De responder a un culto Estoy hablando de responder Una vida de intimidad Dios te da entendimiento Bueno, mañana les voy a hablar De algunas cosas más Que Dios te da Pero quiero ir al final Del mensaje de hoy Porque quiero orar por ustedes ¿Cuántos están siendo tocados Por Dios en esta noche? Quiero ir A lo más importante Versos 5 y 6 Escuchen Dice Y tardándose el Esposo Recuerden Jesús dice Algunas La mitad de la Iglesia Vivirán intimidad La mitad de la Iglesia Vivirán actividad La mitad de la Iglesia Será sabia La mitad de la Iglesia Será necia Esto que estoy diciendo Tiene tanta base bíblica No, Salmos 51, 6 Aquí tú amas la verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has enseñado sabiduría En lo secreto En lo secreto O sea, a Dios le encanta esto Pero la sabiduría viene ahora Cuando vuelvas a tu casa Y te pongas a orar En lo secreto En lo secreto Ahí Dios te da sabiduría Y Jesús dice Los sabios tienen aceite O sea, tienen lámpara Pero tienen aceite Los necios tienen actividad No tienen intimidad Versos 5 Dice Tardándose el esposo ¿Pueden ver? Pedro dice Jesucristo No está retrasando Su venida Como algunos creen Porque sí Parece que va a tardar Más de la cuenta Pero él viene El esposo viene Ahora, ¿qué dice? Tardándose el esposo Cabeciaron todas Y se durmieron O sea, Dios dice La estrategia de Satanás Para los últimos tiempos Va a ser adormecernos Vamos a estar dormidos Yo veo esto en las naciones A veces con Agustín Nos rompe el corazón Vamos a las naciones Y vamos a la iglesia Dormida Está anestesiada Por el mundo No responde Dios está abriendo Su palabra Nos está Estamos dormidos A la hermosura De la palabra de Dios Estamos dormidos Al propósito Estamos dormidos A lo que Dios Quiere hacer en las ciudades Esta casa está despierta Pero hay tantos lugares Que vos los ves dormidos Débiles en las ciudades Dormidos en el propósito Y Jesús dijo Va a venir un sueño Pero miren el verso 6 A la medianoche O sea, cuando la cosa Esté más oscura En el contexto judío La medianoche Es el momento más oscuro Pero también es bien interesante Porque dice En el momento Donde la noche Parece que está llegando A su clímax Empieza un nuevo día Y a la medianoche Cuando vean que hay noche Y hay adormecimiento En el cuerpo de Cristo A nivel mundial Y ustedes son precursores Porque Dios va a usar Esta casa Para despertar a la novia Por eso ustedes Están bien despiertos Yo los veo bien despiertos En esta noche Pero la iglesia Mi hermano Déjenme dar esta noticia Está dormida Está dormida Está adormecida Al que ha de venir Está adormecida Al que es O sea, apenas tienen Algunas ideas Del que fue Pero no experimentan El reino hoy No entienden Que el esposo Está viniendo No están preparadas Y dice Pero a la medianoche En la mitad de la noche Se oyó un clamor Aquí viene el esposo Salid a recibirle Entonces Todas aquellas vírgenes Se levantaron Oh, esto es muy profético ¿Cuál es la voz? Según Jesucristo Oh, mi hermano Yo te estoy hablando De Jesucristo No te vengo a decir Una idea de un hombre O sea, te vengo a decir Jesucristo dijo Que la voz Que va a despertar A la iglesia En los últimos tiempos Es esta Aquí viene el esposo Y se va a despertar La novia O sea, ¿cuál es la voz Que dijo Jesús Que va a despertar A la iglesia? Aquí viene El esposo Escucha esto Aquí viene O sea, viene una revelación Al cuerpo de Cristo De que Él es el esposo Él es el esposo Esto es distinto A lo que pasó Vos decían Ah, pero este mensaje Se predicó en los 70 No, no, no En los 70 decían Aquí viene el ladrón Como ladrón en la noche Y algo que quiero Quiero usar la palabra Para romper un paradigma Que Satanás ha establecido En el cuerpo de Cristo Escucha Y déjame terminar la idea Jesucristo no viene Como ladrón en la noche Para nosotros Jesucristo viene Como un esposo del día Y te lo quiero mostrar En la Biblia Porque mi hermano Yo a veces Me han enseñado mal Tantas cosas Por eso Por eso la iglesia Está dormida Porque cuando uno Espera a un ladrón Lo espera con miedo Pero cuando uno Espera a un esposo Lo espera feliz Miren conmigo Pongámoslo atrás Porque sé que algunos Me están mirando raro Vamos a ponerlo atrás Primera Tesalonicense 5.1 Solo te pido Que leas la palabra Antes de apedrear Al mensajero Lee la palabra Escuchen Pablo hablando Del regreso de Cristo Dice Primera Tesalonicense 5.1 No sé si lo pueden leer Me voy a correr Para que lo leamos todos Dice Pero acerca de los tiempos Y de las ocasiones No tenéis necesidad Hermano De que yo os escriba Verso 2 Porque vosotros sabéis Perfectamente Que el día de la noche Vendrá así Como ladrón en la noche Muchos Cerraron la Biblia ahí ¿Quieren seguir leyendo? Verso 3 Que cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá Sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores De una mujer encinta No escaparán Verso 4 Mas vosotros Hermanos No estáis En tinieblas Para que aquel día Os sorprenda Como ladrón Ustedes no están En tinieblas Va a venir Como ladrón En la noche Para los que son De la noche Pero ustedes Son del día No son de la noche No estáis en tiniebla No esperen a un ladrón Porque el que espera Un ladrón Tiene miedo Pero el que espera Un esposo Tiene pasión Tiene intimidad Tiene hambre Ahora miren Pablo sigue Verso 5 Porque todos Vosotros Sois hijos De luz Y del día No son de la noche Para que esperen Un ladrón Él viene como ladrón En la noche Para los que son De la noche Pero ustedes Son los noes De esta generación Ustedes ya saben Que el esposo Viene Ustedes son Vírgenes Que se preparan Para recibir al esposo Alumbran al mundo Pero tienen los ojos Puestos en él Lo van a ver Cara a cara Son del día No somos de la noche Ni de las tinieblas Verso 6 Por tanto No durmamos Conéctenlo Mateo 25 No durmamos Dice Como los demás Oh Me engañaron Tanto Me siento Tan estafado Pasé años De mi vida Traumado Con el ladrón En la noche Me metieron En una película A los 6 años Y todavía No me pude Liberarme De eso Pero un día Dios me dijo No, 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 no O sea Dios me dijo ¿Sabes por qué Le tenés miedo A mi venida? Porque estás esperando Un ladrón Pero escucha esto Un cristiano Que no ama La venida de Cristo Es como una novia Que no espera El día de su boda ¿Cuántos más? Segunda Timoteo 4.8 Dice que Dios Tiene una corona Para los que aman Su venida Pero no puedo amar Su venida Si no estoy esperando Al esposo Y hay que despertarse Yo creo Apóstol Que el avivamiento Que viene Oh Más que un despertar Para algo Va a ser para alguien Va a ser para el esposo La iglesia se va a despertar Para el esposo O sea Ese va a ser El mayor avivamiento Nos hemos despertado Muchas veces Para algo Pero el último Avivamiento Es para alguien Aquí viene el esposo Salgan a recibirle Hoy tengo tantos textos Que hablan de esto Pero creo que ya están entendiendo Pero si quieren Le puedo dar textos Y textos Y textos Porque cuando estás En intimidad Dios abre tu entendimiento Pero quiero ir al final Porque queremos Adorar un momento ¿Cuántos quieren buscarle Un momento? Adorar, orar Quiero terminar nomás Verso 7 al 9 Terminemos el discurso De Jesús Dice entonces Aquí viene el esposo Cuando entienden Que vienen con un esposo ¿Qué hacen? Se levantan Arreglan las lámparas Y las insensatas Las necias ¿Qué les faltaba a las necias? Las necias sin aceite Dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Más las prudentes Respondieron diciendo Para que no nos falte A nosotros y a vosotros Y más bien a los que venden Y comprad para vosotras mismas Verso 10 Pero mientras iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Después vinieron Las otras vírgenes Diciendo Señor, Señor Ábrenos Más él respondiendo Dijo De cierto Os digo Que no Os conozco Velad Pues Porque no sabéis Ni el día Ni la hora Y déjeme parafrasear Que el esposo Ha de venir Quiero terminar Diciéndote esto Hay un aceite Que no se puede transferir O sea El aceite De tu intimidad O El apóstol Te puede dar Muchos aceites De sanidad Eso sí De prosperidad Sí Pero el de la intimidad Eso se construye Esa es tu Estos son tus conversaciones Con Dios Este es tu historial De charlas con Dios Estos son los tiempos Que has pasado Derramado en la presencia Y si vos no lo tenés Aquel día no vas a poder decir Apóstol Oscar Deme su intimidad No puedo Oh te amo hijito Te traté de enseñar O sea No vamos a poder vivir Del aceite de otros No vamos a poder vivir Del aceite de Marco Barrientos De Brunet De Billy Graham No vamos a poder Porque Dios Es un Dios íntimo Dios quiere relación Dios dice Yo he levantado muchos hombres Para enseñarte a cultivar aceite Y me impacta esto Y quiero terminar acá Este es el discurso de Jesús Es el último discurso público De Jesús Y miren el tema que toca Y él dice A muchos les diré No los conozco Conocer en la Biblia Es la palabra ginosco Habla de intimidad ¿Qué quiere decir? No tuvimos intimidad Es la misma palabra Que se usa para decir Adán Tuvo ginosco con Eva Conoció a Eva Y Eva dio a luz un hijo Es la misma palabra De Mateo 7 Escuchen Dice Muchos vendrán y me dirán Señor Expulsaba demonios Lámpara Sanaba enfermos Profetizaba No es lámpara O sea Lumbraba Y Dios te va a decir Apártense de mí Hacedores de maldad Nunca los conocí Nunca tuve ginosco Con ustedes Oh Hiciste cosas Y Dios va a decir Por amor a mi nombre Yo las respaldé Y por misericordia De las generaciones Yo te usé Porque no es lo mismo Ser usado Que ser aprobado Muchos van a ser usados Pero yo quiero ser aprobado Yo quiero que Dios me diga Te conocí Mariano Mi hermano Este entendimiento Ahí me ha costado Mi agenda ministerial Yo he dejado de viajar He cambiado He dejado actividad Por intimidad Y me he dado cuenta Que me volví más efectivo Porque de que nos sirve Tener todo Y no tener lo más importante El esposo viene Y escucha esto Las que estaban preparadas 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 Entraron a las bodas Quiero terminar Hace unos años Conocí un ministerio En Estados Unidos Tremendo Que ellos han pasado Veinte años Escuchen esto Veinte años Día y noche En intercesión Y adoración O sea Esta es la realidad En septiembre del 99 Empezaron un culto Y nunca lo terminaron Hasta el día de hoy Día y noche Todos los días Como la tienda de David Con distintos grupos Cada dos horas Pero día y noche Ininterrumpidamente Por veinte años Adorando a Jesús El reino cayó En esa ciudad Miles empezaron A ser afectados Yo estuve ahí Una vez Hace unos años Quise ir a conocer Ese lugar Pues yo estaba Estaba en este entendimiento Año 2012 Y Dios me dice Quiero mostrarte algo Habido a predicar A Estados Unidos Teníamos dos días libres Del itinerario Estábamos con mi esposa Y Connie recién nacida Mi hija mayor Recién nacida Hoy tiene seis años Recién nacida Y le digo a mi esposa Tenemos dos días libres Estábamos cerca de Nueva York Digo O vamos a conocer Nueva York O yo no sé vos Pero yo me tomaría un avión Y me iría a Kansas Yo quiero conocer Yo solo quiero estar en un lugar Quiero entrar en ese cuarto Es un auditorio Como este de grande Quiero entrar en ese lugar Donde en ese momento Hacía 15 años Día y noche Solo imagínense Que empecemos un culto hoy Y por 15 años No terminemos ¿Cómo creen que sería el ambiente? Bueno Entonces yo le digo a mi esposa Estamos con la bebé Pero nos tomamos el avión Y nos vamos O sea el hambre Nueva York O sea ¿Qué tiene que ver esto con eso? Vamos Tomamos el avión Y yo iba en el avión A mi hermano llorando De la expectativa Y yo solo le dije esto Señor Yo quiero saber Me habían contado Los milagros Que suceden en esa ciudad Es una ciudad tomada Por el reino de Dios O sea Ahí vos podés ver Lo que puede pasar Cuando se adora Día y noche Entonces Iba en el avión Y me acuerdo Que le digo a mi esposa Lo único Que quiero Que Dios Me diga En este viaje Es ¿Cuál es el secreto Para mantener Tu lámpara Llena de aceite Día y noche? Quiero aprender eso Yo dije Señor Decime ¿Cuál es el secreto Para poder mantener Un ministerio? No hacer un evento Esto no es un evento Esto es una vida Volcada A la intimidad Con Dios Que trae mucho Efecto afuera Nunca voy a olvidar Entré al cuarto Oh La presencia de Dios Me abrumó Con mi esposa Caímos Los dos en el piso La bebé No cayó Porque estaba en el cochecito Pero Si estábamos ahí Era tan real Había una sola muchacha En un teclado Así como esta Una sola muchacha Tocando un teclado Era un turno Que ellos tenían Donde hay uno solo Tocando Y cantándole al Señor Y orando Y profetizando Y declarando las profecías Y cantando la Biblia La palabra Yo no entendía Mucho inglés Pero estaba ahí En el piso Y digo Señor ¿Qué es esto? ¿Cuál es el secreto De ver esto? Desde que llegué A esa ciudad Todos me decían Ah vení por la casa de oración La gente no cristiana Conocía Todo el mundo Sabía del testimonio Por el impacto Y tirado ahí En el cuarto Yo digo Señor ¿Cuál es el secreto? Y de repente Esta chica Escucha en inglés Lo que está cantando Con su teclado Y lo repite Una y otra Y otra Y otra Y otra Y la frase Era esta Decía así Si Habrá Una boda Es la razón Por la que vivimos Casarnos con él Y otra vez Si Habrá Una boda Si Si podés Solo cantar Esa partecita Quiero decirle Los que escuché Yo estaba ahí Era en inglés August la hace en español Pero Yo dije Señor ¿Cómo se hace? ¿Cuántos quieren mantenerse Ardiendo hasta el fin? ¿Y cuántos quieren que su fuego Queme a otros? Yo dije Señor ¿Cuál es el secreto? Mi hermano Escucha Dos horas Esa muchacha No dejó de repetir Otra cosa Pero cada vez Que lo decía Para mí Era una ola De hambre por Dios De pasión Yo dije Yo conozco al que era Oh Soy hijo de pastor Te puedo dar una cátedra Del que era Yo sé todo lo que Jesús hizo Me estudió la Biblia Desde que soy muy pequeño Estoy conociendo Un poco al que es Oh Estoy experimentando Su realidad hoy Por eso digas Señor Yo no conozco Al que ha de venir Y esta mujer decía Algo así Si Habrá una boda Es la razón De mi persona Casarme con él Si Habrá una boda Es la razón Es la razón Es la razón De mi persona De mi persona Es un casamiento espiritual Casarme con él No importa si sos Hombre o mujer Esto es intimidad No tiene nada que ver Con sexualidad Tiene todo que ver Con profundidad espiritual Con santidad Con pureza Con entrega Con pasión Es la razón Es la razón Es la razón De mi persona Comienza a responder en tu lugar, comienza a responder en tu lugar Él va a llenar tu vasija de aceite en esta noche, Él va a llenar tu espíritu Atráenos y en pos de ti correremos Jesucristo, atráenos, atráenos en esta noche Atráenos Jesús, atráenos Señor, atráen nuestro corazón, atráenos Tu novia en Ecuador se despierta, tu novia en Ecuador se prepara Tu espíritu se despierta en esta noche, despierta tú que duermes, despierta El amado está viniendo Que se escuche la voz de la iglesia en Ecuador Satanás dice esto no va a pasar, pero nosotros decimos sí, sí habrá una boda Donde están los que se van a preparar en santidad Donde están los que se van a preparar en intimidad en esta noche Donde están los que se van a preparar en pasión Donde están los que se van a preparar en la novia de Cristo en Ecuador y en las naciones Si eres uno de esos responde, 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 responde Nos despertamos a tu voz Jesús, aquí viene el amado Habrá una boda, es la razón de mi persona Casarme con Él Derrama el aceite en esta hora, derrama el aceite en esta hora Yerrebequeramantoroboyantarabasó Yerrebequeramantoroboyantarabasó Yo estoy despertando a los amigos del novio como Juan el Bautista Como Juan el Bautista que mengua para que él crea, para que él crezca Eres un amigo del novio en esta generación Veo como Dios te unge para despertar a la novia en lugares donde el sistema la ha dormido Oh, la revelación de Jesucristo tendrá más poder que el sistema de este mundo Dios va a usar tu vida, Dios va a usar tu voz, Dios va a usar tus palabras Para despertar a la novia dormida Si habrá una boda, hay un viento soplando sobre el norte Hay un viento soplando del espíritu Casarme con Él Yo lleno tu vasija de aceite en esta noche, recibe Si habrá una boda Pero es necesario menguar para que él crezca Es la razón de mi persona Casarme con Él Dichosos, dichosos Yo amplifico tu voz, abro tu entendimiento aún más Veo tu voz, tu voz, tu voz como una voz que clama en el desierto Cuando creías que nadie estaba escuchando Tu voz prepara el camino Tu voz prepara el camino Tu voz prepara el camino Tu voz despierta El Señor amplifica tu voz en esta generación Y Él abre tus oídos Porque el secreto de un profeta no es su voz, es su oído Es su oído Juan el Bautista dijo Mi gozo es escuchar, es oír, es oír, es oír, es oír Se abre tu oído Levanta tus manos en el lugar donde estás Esto está sobre Hoy es una noche donde el Espíritu está descendiendo sobre todos Sobre todos, sobre todos, sobre todos, sobre todos Él cambia toda vestidura de pecado, de inundicia Por vestiduras de honra, de honor Si habrá una boda Es la razón de mi persona Casarme con Él Y nada importa más Jesús Nada, nada que estar, que estar en intimidad Siento como en esta noche muchos se activan y se despiertan Una vida de intimidad con el amado Si eres uno de esos responde en tu lugar Si quieres arrodillarte o si quieres ponerte en pie O si alguien quiere venir al altar Yo no te voy a decir cómo Es una noche de profundidad Pero responde, 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 responde Siento que no es una noche donde alguien va a imponer una mano Sino que el Espíritu Santo te toca Te santifica Te aparta Hazle tus votos de amor Así como cuando uno se casa Dice Señor Prometo serte fiel Díselo Prometo serte fiel En todo tiempo 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 Cuando estoy en tus brazos Algunos Dios los está llamando al altar Deja tu lugar y venís Si Dios te está llamando Y arrojate en su intimidad como María de Betania Que tu amistad Elige la mejor parte en esta noche Cierra tus ojos Olvídate de todos En tu intimidad Y cultiva tu aceite Él va a llenar tu lámpara de aceite Nada importa más Cuando estoy en tus brazos Nada importa más Que tu amistad Nada importa más Cuando llego aquí No hay espectadores En esta noche Solo adoradores Tu intimidad Sacamos los ojos Del que está en la plataforma Y ponemos los ojos Del que está en el trono Del que ha de venir Tu intimidad Vas a estar preparada Dice el Señor Vas a estar preparado Jesús Tu intimidad El que vio tu final Desde el principio Te dice Vas a vencer Vas a estar ahí Jesús Vas a ser parte de las bodas Responde Pelea El que está en el trono Despiértate Jesús Tus ojos en mis ojos Me veo en tu mirada Tú estás aquí Tu voz en mis oídos Se abre en mis oídos Diciendo que me amas Tus manos en mis manos Ecuador Llevame a lanzar Comienza a lanzar Con tu amado En tu intimidad Ecuador eres una novia guerrera Que se le va Jesús Ecuador te veo Blanca y resplandeciente Iglesia de Ecuador Pero te veo con botas de guerra Eres una novia guerrera Mientras miras a tu amado Peleas por otros Mientras te enamoras de tu amado Y esperas al esposo Despiertas A la novia dormida En las naciones Ecuador Yo te doy una voz Yo te doy una voz Aquí viene el esposo Aquí viene el esposo Yo te doy una voz Ecuador Siempre me queda amado Todos los ojos Te queda amado Todos los ojos Te da la paso Porque has cantado Ecuador Del que era Y me ha agradado Porque has cantado Del que es Y me ha agradado Pero yo pongo un cántico Nuevo Ecuador En tu boca Del que ha de venir 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 Nada importa más Se despierta la novia Cuando llego Y yo levanto a los Juan el Bautista En esta nación Tu intimidad Que dicen El que tiene la esposa Es el esposo Pero el amigo del novio Se goza grandemente Cuando escucha la voz Del amado Atrayendo a su esposa Por eso Por eso Por eso Por eso No quieres que tu voz Y tu rostro Sean los protagonistas Porque como Juan el Bautista Se ha aprendido a menguar Para que yo crezca Pero el Señor dice En esta noche Si el grano No cae a tierra Y muere No puede llevar fruto Hoy morimos a nosotros En este altar Para ser uno contigo Dile donde estás Señor Yo muero a mi mismo En esta noche Mientras estás adorando Alguien dijo Que cuando un matrimonio Va al altar Escucha esto Tienen que morir los dos Para que nazca uno Cada uno tiene que morir Para que ahora sean uno Y hoy estamos en un altar Con el amado Con el esposo Y el te dice Yo ya morí por ti Estás dispuesto a morir por mi Para ser uno Y Dios nos está llamando A ser un mártir físico Pero nos está llamando A morir a tu actividad A morir a tu reputación A morir a tu egoísmo A morir a tu pecado Y si vos estás dispuesto A hacerlo en este lugar Dile Yo hoy muero Para que tú crezcas Quiero ser uno contigo Haz estos votos De amor con el Repite conmigo En esta noche Me consagro por completo Al esposo de mi alma A Jesucristo Renuncio a mi egoísmo Y me comprometo A hacerte fiel En todo tiempo Te voy a amar En salud En enfermedad En abundancia En escasez Cuando entienda Cuando no entienda En la tormenta O en la tranquilidad Siempre te voy a amar Siempre te voy a seguir Siempre te voy a servir Siempre serás mi amado Siempre serás el primero Eres el primero que me amó Eres el último que me amará Eres mi alfa Mi omega El que era El que es Y el que ha de venir Te esperamos Jesucristo Te esperamos Jesucristo El Espíritu dice ven La novia dice ven Dile ven ahora Ahí en tu lugar Por un minuto Clama ven en tu espíritu Estás hablando de que venga el Esposo Adoremos un minuto más Yo tuve una convicción muy grande En esta noche Cuando estuve en este lugar Que Jesucristo estaba en este lugar Cierra tus ojos Que no haya espectadores Solo adoradores Por unos minutos Él Mientras están pasando estos minutos Él está llenando tu lámpara de aceite Él está llenando tu lámpara de aceite Yo no sé cómo lo adoraría Si lo vieras físicamente Pero siento que Él está recorriendo este lugar Quiero que imagines Lo que harías Si vieras a Jesucristo físicamente Como lo vas a ver un día Pero Si Él estaría caminando físicamente En este altar ¿Cuál sería tu actitud? Él está caminando en este lugar No necesitas ver para de orar Si crees Si crees Si crees Verás La gloria De Dios Toda la gloria No necesitas ver para de orar No necesitas ver para de orar Gracias.